¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de los días contados, en una jornada en la que hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente, desde ya, en el ámbito político y a distintos niveles, teniendo en cuenta que es cuestión de momentos nada más y probablemente hasta tengamos la chance de ver en vivo la votación en la Cámara de Diputados de la provincia, donde, como anticipábamos ayer, y no por una sagacidad periodística que distinga a nuestro programa, sino porque se trata de sumar, restar, analizar oportunidad, perspectivas, intencionalidad, cálculo político, no hay margen para que salga sobre tablas el tratamiento con la necesidad de la reforma o la votación para la necesidad de la reforma. Le explicábamos que hacían falta dos tercios de los legisladores para que esto que se ha convocado como sesión especial tenga efectivamente un resultado positivo. Hablaron más de 10 legisladores de las distintas bancadas, habló Rubén Galassi por el Partido Socialista, por el Frente Progresista, está hablando ahora Santiago Mascheroni también de esa coalición, habían hablado el diputado Mastro Cola y también Federico Angelini, por cambiemos, Bursato, Bursato, del peronismo, Rubeo, Carlos del Frade, del bloque que integra junto a Rubén Giustiniani, ahora el interbloque, Silvio Osburger, están allí todos con una posición que salvo los legisladores del oficialismo, que se ha en alguna medida debilitado con la salida de Justiniani, de Osburger y de algún diputado radical como Boscarol, el resto ha estado en contra de esta determinación y es cuestión de trámite, cumplir con la formalidad y rechazar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y mandarlo a la Comisión y quedará para otra oportunidad. No era el momento, algunos de antemano ya preveían que efectivamente este iba a ser el desenlace, Lifshitz insistió, quiere en alguna medida compartir las responsabilidades políticas de la no reforma constitucional y que a esta altura la verdad, y más allá de que todos están de acuerdo que hay que reformarla, nadie la quiere reformar en el momento en que se le ocurre al gobernador porque está subyaciendo siempre la perspectiva de una reelección. En un momento determinado, Lifshitz dijo, bueno, yo me auto excluyo y que sea a partir del próximo periodo, pero claro, los que van a votar eso están pensando que el nuevo gobernador va a estar por cuatro años nada más, y es probable que algunos de los que todavía ni siquiera han sido electos y están soñando con ir a la Casa Gris, intenten en el primer año de gestión, si las cosas le van bien, generarse un nuevo periodo, un segundo periodo. Y esta es la historia de la no reforma de la provincia de Santa Fe y su constitución desde el año 1962, exactamente mi edad, hasta esta parte. No sé cuándo se va a dar, no sé si existe esa generosidad política en quienes la propician a la reforma y en quienes tendrían que votar eso. Pero como corresponde, hay otras cuestiones, acá estoy, eso es, otros temas, otras situaciones que son un tanto más acuciantes y preocupantes. Por un lado, lo que vamos a estar conversando con el presidente de la Federación Universitaria de Rosario y con uno de los decanos de una de las facultades de la Universidad Nacional de Rosario, que es el conflicto docente, que ya es el más extenso, el más prolongado desde la recuperación de la democracia, lo cual es otro baldón para la gestión del presidente Macri, teniendo en cuenta que para intentar resolverlo, tiene como, si se quiere, interlocutor válido para este conflicto, a un señor ministro que se llama Finoquiaro, de apellido, que ni siquiera tuvo, diría yo, la sagacidad para acuñar un término que fuera más llevadero. Hoy, el chiste de tapa de Página 12, es Durán Barba diciéndole a Macri que le eche la culpa a los cuadernos por el tema de la corrupción, y el tema del paro universitario, que ya se ha extendido como algo con un anclaje social muy amplio, que era lo que reclamábamos hace tiempo, y les pedíamos movilización a los estudiantes y acompañamiento a los docentes. Fue muy saludable la presencia de Floriani el otro día en la marcha aquí en la ciudad de Rosario. Acuña, Finoquiaro, como una suerte de arrebato, de sagacidad y de picardía, en un ministro de Educación, con este bloque o esta situación de conspiración Kirchner o Trotskista. Así dijo, ¿no? La verdad que no es gracioso. Yo les conté lo que decía mi profesora Isabel Daneri, que se hace gracioso y no es gracioso como queda, ¿no? Así quedó finockeado. Porque la verdad es que no es gracioso, ¿no? Porque además de última, el kirchnerismo, el kirchner debe ser el único apellido que termina con Trotsky, con Ki. Podría haber sido el trotskirchnerismo, le hubiera quedado bastante mejor, ¿no? Pero bueno, esta es en alguna medida la reducción que hace un ministro que no tiene respuestas para dar. Porque se sigue hablando del 15%. Estuvo con nosotros el rector hace un par de días, que se lo veía optimista, no sé por la fe que lo empecina, como dice el tango, porque oferta salarial distinta todavía no ha aparecido. Y creo que mañana, independientemente de lo que ha ocurrido hoy al mediodía en la Plaza Montenegro, de lo que está ocurriendo, de la marcha hacia el Monumento a la Bandera, mañana en Buenos Aires va a haber una multitud. Si hubo medios de comunicación que se conmovieron con los 7, 8, 10 mil personas que fueron a la marcha por el desapoderamiento de los bienes, esto de quitarle los fueros a la expresidenta Cristina Kirchner, la extinción del dominio, y 10 mil o 15 mil, si usted quiere, le parecieron bárbaros, esténse atentos mañana, porque va a haber cientos de miles. Y va a haber muchos jóvenes, y muchas jóvenes, porque este es otro dato también muy importante, la presencia, el dinamismo que le dan las chicas y las mujeres a todo este tipo de movilizaciones. Es que, la verdad, a esta altura, no hay posibilidad de navegación a dos aguas, ni contemplación, ni un espíritu, entre comillas, conciliador. Ya van cuarta semana de conflicto docente-universitario, récord, otro récord más, porque ahora vamos a hablar de otro récord que también ha cosechado el gobierno, ¿no? Y entonces mañana va a ser un día fundamental. En un rato hablamos con el presidente de la Fuerza Universitaria y con el decano Bartolacci. Pero antes de irnos a la pausa, hoy el presidente, a media mañana, tampoco es que madrugó y se lo delata el rostro, no es de madrugar, evidentemente, a lo mejor se queda estudiando a la noche, leyendo, analizando, elucubrando. Hizo un discurso en la residencia de Olivo. Yo me voy a eximir de traducirlo porque la parte más importante es esta y la respuesta vino inmediatamente después. Lo vemos. Buenos días. Buenas tardes. La última semana hemos tenido nuevas expresiones de falta de confianza en los mercados, específicamente sobre nuestra capacidad de lograr financiamiento para 2019. Por eso quiero anunciarles que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional adelantar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo. Esta decisión apunta a eliminar cualquier incertidumbre que se hubiera generado ante el empeoramiento del contexto internacional. Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir fortalecer la confianza y retomar el sendero de crecimiento lo antes posible. De nuestra parte, acompañaremos este apoyo con los esfuerzos fiscales necesarios. Trabajo en el que venimos avanzando muy bien. Lo que pasa es que pasan cosas, ¿no? Este... Esto fue a media mañana, como les decía. Esta placa que van a ver ustedes es la reacción 20 minutos, 10 minutos después de la palabra del presidente Macri y hemos elegido ámbito financiero para que nadie sospeche que haya algún grado de animosidad o de conductismo, para decirlo en términos psicológicos, ¿no? Pese al mensaje de Macri, el dólar sigue en alza. Gana 8 centavos al récord de 32,15. Y ahí abajo, ¿cómo terminará el dólar? Eso más vale ni leerlo para poder seguir la tarde tranquilo, ¿no? Bueno, eso fue enseguida después. Al rato, media hora, 40 minutos, el cronista comercial sube también a su edición online. El cronista comercial es un diario económico. No hay diarios económicos que tengan una visión, ¿cómo decirlo? Marxista de la economía, ni de determinismo económico, ni siquiera cooperativista. Esto publicaba con el dólar mayorista, el cronista comercial. Ahí está, ¿no? Y de paso hay un avisito ahí que se lo regalamos, el del 30% que no sé qué es. Coto, mirá vos, qué bueno, otro patriota. El dólar mayorista salta 25 centavos en la apertura tras el anuncio de Macri. Y cuando el editor de la edición online de Ámbito Financiero vio que ya el cronista cruzaba el Rubicón, vamos a ver la última portada de la edición de Ámbito Financiero. Esto es lo que está colgado a esta hora, si uno entra a ámbitofinanciero.com. Pese al mensaje de Macri y ventas por 300 millones del Banco Central, el dólar salta 27 centavos al récord de 32,34. Bertolacci en relación internacional, no abogado. Porque hoy es el día del abogado, le mandamos un saludo a todos ellos. Pero dicen los abogados a confesión de parte relevo de pruebas. Macri habló para generar confianza, que dice ahí, se vende a 33 ya. Perdónenme por la desactualización, esto tiene pretensiones informativas de actualidad y de última hora. 33 estoy viendo en la pantalla de Buenos Aires, del programa de Nicolás Repeto. Lo quieren ponchar, no hay ningún problema. Pueden poner amigos nicos de la casa, o en todo caso nosotros somos de su casa. El dólar ya se vende a 33 pesos. Y Macri dijo que hablaba a más de 33, dice la placa. Y Macri dijo que hablaba para generar esa confianza, para darle a los mercados la respuesta. Ahí lo tiene. El dólar ya se vende a más de 33 pesos. ¿Y ahora, muchachos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque el financiamiento que le manda el fondo es para asegurarse que va a cobrar el fondo. Es decir, mete en este bolsillo y pasa para este otro bolsillo. No hay ninguna otra cosa en el medio. Ni fábrica, ni presupuesto universitario, ni generación de empleo. Nada, ¿eh? Nada de eso. Es todo el círculo vicioso de la bicicleta financiera. Pero, claro, usted dirá, pero otra vez y démosle tiempo. Mirá, anoche habló Alfonso Prat-Gay, del Cardenal Newman, ¿no? Amigo, compañero de promoción, co-equiper, integrante del gobierno. El que dijo allá, le dijo, si hace tiempo, si hacemos las cosas bien, el dólar va a estar cerca de 8 pesos. Si la hacemos mal, la vamos a tener cerca de 16. Bueno, ahora está en 33. Más del doble de hacer las cosas mal. La han hecho mal, digamos. Pero hasta ha perdido un poco su compostura, Alfonso, porque sale del academicismo y efectivamente da una definición, para decirlo de algún modo, que yo no se la leí ni a John Stuart Mill, ni a Adam Smith, mucho menos a Keynes, a ninguno de ellos. Pero es bastante precisa. Poco académica, pero muy precisa. Prat-Gay. Yo tenía un problema con el esquema de funcionamiento. Y yo se lo dije al equipo de jefatura de gabinete el primer día. Dije, para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitás un ministro de economía. Bueno, vieron cómo definió la economía. Y necesitás un ministro de economía. Yo calculo que tendrá incluso, tiene un rostro marmoreo, digo por lo terzo, no tiene arrugas ni nada, duro, digamos, bien duro. Porque ese es el que dijo que el aumento de la energía eran dos pisas. O habrá dicho dos piserías y la jefatura de gabinete con la que estaba enfrentado le manipuló la información. ¿Este vendría a ser el bueno? Ahora no, tampoco. No compremos historias ya conocidas. Y a esta altura, como van las cosas, con lo que está ocurriendo, con lo que la economía se sacude, simbra, y no hay ninguna chance de enderezarlo, dos cuestiones. La primera, estar atentos, estar tranquilos, y no contestar a las provocaciones. Este es un escenario de desenlace económico pésimo por parte de un gobierno que hizo todo para que ocurra lo que está ocurriendo, atravesado por situaciones políticas en las que la justicia, en alguno de sus hombres, se ha transformado en un grupo de tarea para perseguir opositores, independientemente de lo que uno querría que se investigue, pero de todos, desde el principio de la historia, la corrupción en la obra pública, las prebendas y las roscas en el Estado. No contestar a las provocaciones. Porque lo que desde la política que no saben implementar, alguno le va a llevar como receta, es el cambio de escenario. Y para que hace un cambio de escenario, tiene que haber una situación diferente a este derrotero, a este tránsito hacia la pauperización de los argentinos. Entonces, fundamentalmente nosotros, la sociedad, porque la CGT está abajo de la mesa y ahora ahí quiere largar un paro y algunos van y otros no van, no representan a nadie. Porque la oposición está calculando y viendo a quién le conviene asomar la cabeza y a quién no, quién sacarse la foto al lado de una o de otro y haciendo también ese suma y resta. Y donde está la respuesta es en la calle, es en la gente, es en la movilización, es en las organizaciones no gubernamentales, eso es en los partidos políticos que asumen esos costos y esos riesgos. Pero no confundamos los tantos, no contestemos a la provocación. Es lo que se viene, me da la sensación, después de haber visto cómo el presidente gastó probablemente su último ahorro, su credibilidad política, en este discurso que tuvo como respuesta un peso más por cada dólar. Y que presumo yo lo llevará a Estados Unidos a tratar de jugar la última ficha, que es la perspectiva de que sea directamente el gobierno de Donald Trump el que financie la continuidad de este desatino económico. Hacemos la pausa y hablamos del tema universitario con el decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Franco Bartolacci, y el presidente de la Federación Universitaria de Rosario. Ya venimos. Bueno, muy bien, estaba viendo a ver si había alguna variación. Ya no vamos a hablar más del dólar. Se terminó, por lo menos por hoy, ¿no? Mauricio Grosso es presidente de la Federación Universitaria de Rosario. Así es. ¿Qué edad tenés? 24. 24 años. Qué agravio. Qué envidia. Qué bárbaro. Estoy calculando qué pasaba en el año que él nació. ¿Estamos hablando del año 94? El año 94. Lo primero que me viene a la cabeza, como burro que soy, es el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos. Se terminó el fútbol. Bueno, los universitarios estábamos en las calles también. Claro, claro. Sí, con don Carlos, ¿no? Claro, fue el tiempo de la Ley de Educación Superior. Claro. Y también del desfinanciamiento del sistema. ¿Y vos estabas militando en...? Yo era presidente, digamos, empezaba a militar en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política. Y estaba en Centro de Estudiantes. Fuiste presidente del Centro. Por Franja en su momento. Sí, claro. Bueno, Franco Bartolacci sigue siendo un hombre del radicalismo. Pasa que hay tantas cosas distintas dentro del radicalismo, ¿no? No cambiemos, digamos. Bueno, lo que pasa es que acá no está en discusión un problema partidario político-partidario. sino de valores. Claro. Hay una disputa que tiene que ver con defender un modelo de universidad pública, que es el que hemos defendido toda la vida. Y yo creo que estamos en una situación muy grave y muy preocupante, que no excede la situación preocupante que atraviesa el país, que bien describías vos. Pero en el caso universitario, primero porque necesitamos una resolución, te diría que urgente, del problema salarial. Pero además porque, como se está planteando correctamente, a través de los gremios docentes, de las federaciones estudiantiles, no es solo un problema salarial que estamos discutiendo. Por eso la consigna es en defensa de la universidad pública. Claro. Entonces necesitamos que el gobierno entienda que la educación es un derecho, que no es un servicio, que no es un privilegio para pocos. Necesitamos que el gobierno entienda que no hay universidad pública de excelencia sin salarios dignos para los trabajadores de la educación. Y necesitamos que entienda además que no hay decisión más transformadora y más revolucionaria que invertir en educación, ciencia y tecnología. Incluso, y no solo incluso, en situaciones difíciles como las que atraviesa el país, con más razón hay que hacer esa decisión. Hay que reforzar, por supuesto. Pero vos como dirigente estudiantil, ¿no? En algún momento nosotros aquí, conversando con otros colegas, los viernes que hacemos este estudio y demás, decíamos, ¿dónde están los estudiantes que, como decía Violeta Parra, que rugen cuando le ponen delante satanas y regimientos, ¿no? Y digo, porque los veíamos un poco pasivos, ¿no? Y no es que uno mande a pelear a nadie, ¿no? Y no le sostiene el saco siquiera, como dice un viejo dirigente sindical. Pero veíamos que había un grado de contemplación por parte de la comunidad educativa, del sector de los estudiantes, que en otra época, la que describía Franco Bartolacci, o antes, yo estuve en la época de la toma del rectorado. Adentro del rectorado cuando fue eyectado Ricomi, ¿no? Había una efervescencia, un movimiento. ¿Cómo lo viven ustedes los estudiantes? Bueno, creemos, primero que nada, desde que se decretó la medida del paro a partir del 6 de agosto en las 57 universidades nacionales, la Federación Universitaria estuvo activa junto al gremio docente tratando de buscar la mejor manera de poder reclamar sin que se perjudiquen los estudiantes también, porque son a quien defendemos nosotros, nos parece importante. Y claramente estamos en otros tiempos, hace mucho que no se vivía un conflicto educativo tan largo. Nosotros pensábamos del comienzo que se iba a resolver al corto plazo y hoy estamos a más de 20 días sin clase en la universidad y no se resuelve. Hace un ratito una nueva provocación del gobierno nacional a los docentes diciéndole, le mantenemos el 15%, que tanto iban a romper ese piso. Ese era el piso. Supuestamente, Maki, en todo el año la reunión, dijo, miren, muchachos, nosotros vamos a cumplir las metas eficaces, no va a haber obra, no va a haber edificio, pero ese techo del 15 se desapareció. Ahora reapareció. Ahora reapareció el piso, es el techo, parece, por el gobierno nacional. Y que nos tienen los estudiantes sin clases, esa es la realidad, no tienen sin mesa de exámenes. Y creo que los estudiantes de a poco se están formando parte de esta gran protesta que viene, que no es únicamente conflicto docente, es conflicto educativo, creemos nosotros, es lo salarial y lo presupuestario. Y el jueves pasado acá en Rosario hubo una marcha multitudinaria donde participó el rector, los decanos, estuvo Franco. Sí, sí, estuvo Floriani, estuvo charlando con nosotros acá, lo cual nos parece importante, ¿no? Porque a veces seamos justos. No ha habido muchos rectores de universidades que han marchado al frente de movilizaciones de estas características, pidiendo el presupuesto, ¿no? Entonces, para ser justos. Ahora, ayer, y yo traté de conversar hoy y no lo pude encontrar, él salió con una visión un tanto más optimista de que esto se iba a buscar ahora en causar la negociación y me acababas de decir que vuelven con el 15. Sí, hay una propuesta insuficiente, por lo que tengo entendido, se sigue discutiendo en un par de horas, pero que claramente no toma notas del reclamo tal como está planteado hoy. Yo creo que es importante, primero, hacer un reconocimiento a los estudiantes, a todas las agrupaciones estudiantiles, a las federaciones universitarias y a los estudiantes en su conjunto, porque cuando se ha intentado quitarle fuerza a la medida y al reclamo, tratando de enfrentar a los docentes con alumnos, ¿no? Hubo mucha madurez... Sobre todo en las escuelas, ¿no? En el superior y en el poli donde la cosa es más complicada todavía. Hubo mucha madurez y mucha responsabilidad de todos los estudiantes acompañando el reclamo, mucha madurez de la comunidad universitaria, esto que vos señalabas, el rector, todos los decanos, los representantes gremiales de todas las entidades y todas las organizaciones acompañando. Y me parece importante, además, remarcar que la sociedad empieza también a tomar como propio el reclamo en defensa de la universidad pública. A nosotros nos parecía extraño que con tanta facilidad todos éramos el campo para mucha gente, con buenas intenciones y de buena fe, y no estudiamos toda la escuela pública, ¿no? La educación pública, desde el prejardín hasta el posgrado en la universidad, ¿no? Pero básicamente en el tema universitario había como una suerte de distanciamiento, ¿no? Como que alguna gente también puede haber comprado esa idea absurda de la gobernadora de Buenos Aires, de que nadie que nace en un hogar pobre puede llegar a la universidad, ¿no? Yo hablaba con Florian, incluso su papá era colono en el Chaco. Exacto. Vino Bedrovnik al programa anterior al nuestro y contó que él es también primera generación de universitario y son decano y rector, ¿no? Quiero decir, esa movilidad social, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de los gobiernos conservadores, mantuvo en esta la universidad pública, que la de Rosario cumple 50 años, y en los 100 años la reforma. Porque no me parece que sea una casualidad este desdén con el que el gobierno le apunta a la universidad. Creemos que también han logrado que se levante el elefante dormido que era la universidad pública, que a lo largo de, como decías vos, hace 100 años tuvo la reforma universitaria y estamos conmemorando ahora. Y cada vez que trataron los gobiernos neoliberales de atacar a la universidad, siempre la universidad se levantó, reciente decía Franco en el 94, con la Ley de Educación Superior, y creemos que han logrado que se levante la universidad pública, que no se va a quedar pasiva ante estos intentos de terminarla, y que nos parece importante salir a las calles, como lo estamos haciendo el jueves pasado, éramos 20.000 personas en las calles de Rosarina, y en Córdoba más de 100.000 estudiantes que estuvieron en las calles de Cóndor. Y creo que mañana en Buenos Aires va a ser. Yo creo que mañana va a ser impresionante, creo que esta tarde en la ciudad de Rosario, en el monumento, va a ser muy fuerte la movilización. Yo creo que efectivamente la sociedad, incluso el gesto extemporáneo del presidente de la Nación de recibir a los rectores el día de ayer, digo extemporáneo porque los recibe seis meses después de que está paralizada la discusión, y no es que la comunidad universitaria no reclamó en todo ese tiempo. Y después habla del Trosco, Kirchner y otros, ¿qué más cosas? Bueno, yo creo que la respuesta a esa definición va a estar en las calles, esta tarde en la ciudad de Rosario, mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuatro es hoy a la tarde? Cuatro y media en Plaza Montenegro, marchamos al monumento a la bandera donde vamos a dar un acto. En Plaza Montenegro hubo cátedras abiertas de distintas facultades, extensión y demás. Estuvieron evaluando los proyectos de extensión, una gran actividad de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Rosario. Toda la universidad está movilizada detrás de esta idea. Y aspiramos, la de hoy es una marcha importante además porque es con gremios, asociaciones, organizaciones que también están con otros reclamos, pero que todos hacen al problema central que está atravesando nuestro país y que van a solidarizarse con las manifestaciones que estamos llevando adelante desde la universidad pública. Bueno, muy bien, gracias por haber venido. Vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana. ¿Van a estar en Buenos Aires? ¿Alguno de ustedes van a estar? Sí, por supuesto, vamos a viajar. Hay colectivos de la FUR, ¿no? Hay colectivos que marchamos todos en realidad con el gremio Coat. Sí, que salen desde el Parque Independencia. ¿A las 9 de la mañana hay que estar? A las 9 de la mañana salimos a las 10 aproximadamente. Por eso, ¿a las 9 de los muchachos que quieran viajar? Sí, estuvimos anotando hasta... Ya están armándolos, sí, pero si hay alguno que no ha llegado, con que vaya con su libreta universitaria a algún lugar en el bondi va a tener... Que trate de hablar con los compañeros de estudiantes porque es necesaria organización para viajar porque somos una gran cantidad. Por eso digo como sé que hoy llamaban a la radio, yo estoy en Radio Universidad, y llamaban a estudiantes diciendo yo no hablé con nadie todavía, ¿cómo puedo hacer? Nuestra respuesta era esa, tratá de contactarlos con tu centro de estudiantes, pero no dejes de ir. Quiero decir, andá en la que va a haber lugar. Y así también imitará la marcha de hoy en plano local, que también es importante, hay muchos que mañana no pueden viajar, entonces hoy hay que salir a las cáteres, salir a las... Sí, eso es importante, Pablo, porque en realidad la universidad es la decisión colectiva de la sociedad, de invertir recursos para la formación de profesionales, para construir ciencia y tecnología, para transformar lo que nos pasa. Entonces la tenemos que defender entre todos, no es un problema de los universitarios. No, por supuesto que no, de todos. Y es el gran valor, la universidad pública argentina, la ciencia y la tecnología que nos representan en el mundo, es el gran valor colectivo que tenemos. Sí, sí, y no es solo una cuestión de paso del tiempo, sino de disposición presupuestaria. Hemos hablado de que es la Argentina la única universidad que tiene premios Nobel de ciencia en toda medida. Sí, cinco premios Nobel tenemos. Tres de ciencia. Tres de ciencia. Nosotros tienen demás. Gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final del programa. Sigue la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia. Ese va a ser el tramo final, a eso le vamos a dedicar los últimos instantes del programa. Ya venimos. Bueno, muy bien, en los últimos instantes del programa está discutiéndose todavía en la Cámara de Diputados. Más que discutir, están exponiendo a los legisladores, porque nadie cambia su voto por ninguna cosa que haya escuchado de algún otro legislador. Nadie convence a nadie. Van todos ya con el voto armado y preparado. Está hablando ahora el diputado Pablo Oliver, que es del Frente Progresista Cívico y Social. Antes él había hablado Giustiniani, antes Mastrocola, antes Angelini. Hay como una docena de legisladores. Presumo yo que no debe quedar mucho más tiempo de sesión extraordinaria y se va a pasar a votar. Erramos en eso, que iba a ser breve, porque la verdad es que lo que ha habido ahora es una suerte de exposición de parlamentarios, cosa que no está mal, por supuesto, pero no se ha modificado el escenario. Será rechazada la ley de necesidad de la reforma sobre tablas. Punto y aparte. Mientras iba el corte comercial, nos llega el comunicado oficial de Conadu. Ha rechazado la oferta del gobierno, considerándola una provocación y convocando y ratificando la marcha y la movilización hoy y mañana en defensa de la universidad pública. Hasta aquí llegamos. Mañana a partir de las 13.30 estamos de vuelta, perdón, de las... Sí, estamos bien, de las 14, ¿no? Porque si no, ya estábamos invadiendo. De las 14, con los días contados. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!